Música Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cual juguete de niño, con el alma misioné Mas resultas como todas, un error a mi amado Se me escapa de las manos, tu rosalde es mi delirio Música Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuando el tiempo hay de llorar, cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tienes vidas en rosal, y mi alma está llorando Música No voy a callar una vez más, si tú no dices nada Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo, porque no das nada Yo ya estoy cansada de esperar a que tú cambies de esto realidad Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma Crees que me tienes segura, crees que te amo con locura Pero quiero decir que se acabó, sí señor Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esa tortura Fuego fatal, que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti mismo Piel de metal, ya no me haces falta Música 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 Ahora más que nunca, te necesito junto a mi No abandones mi amor Que me he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor Ahora más que nunca, te necesito junto a mi No abandones mi amor Que me he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Olé, lé, lé ¡Suscríbete al canal! 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 Sentir a mi suave que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos sin ver A ti eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Como dice Yo que te deseo a morir Que importa que esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tu amada ¡Eso! Que bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy ¡Suscríbete! 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 La mañana desperté llorando Es que tuve un sueño y me dolió Ay, tampoco, estabas tan bonita En el vestido blanco Y una vez te regalé Ibas caminando por aquel que un día Puso en tus manos un papel que decía La muerte quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das en sí Como dice Ya se acercó, me quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y con un ángel que viene en un instante Y ese sueño por suerte terminó Un sueño, un sueño yo viví Ay, niña, está tontito a mí Un sueño, qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Iba caminando por aquel que un día Puso en tus manos un papel que decía Amor te quiero tanto, y no soporto el llanto, si no me das el sí Y él se acercó, te quiso dar un beso, será por eso que Dios me despertó Y con el ángel que viene en un instante, me despegue porque te he terminado Un sueño, un sueño yo viví, ay niña, estoy contento de mí Un sueño, que bueno que fue un sueño, hoy soy tu único adueño, y así quiero vivir Un sueño, un sueño yo viví, ay niña, estoy contento de mí Un sueño, que bueno que fue un sueño, hoy soy tu único adueño, y así quiero vivir Música Tus ojos brillan tanto que seducen Y como gritarles, tantos que quiero Por fin he encontrado el amor, que soñaba Y también, a mí me ama Yo lo quiero Música Platicemos juntos, disfrutemos juntos, caminemos juntos, comencemos juntos, alborcemos juntos, y no habrá soledad Platicuemos juntos, disfrutemos juntos, caminemos juntos Comencemos juntos, almorcemos juntos y no habrá soledad Hoy tengo aquí a alguien más, alguien que sí me ama Alguien más, alguien me reclama Alguien más, es mi vida entera Alguien más, una hermosa compañera Alguien más, mi almohada no está sola Alguien más, mi boca está en su aroma Alguien más, ella está en la alcoba Alguien más, ella es mi adoración Platicuemos juntos, disfrutemos juntos, caminemos juntos Comencemos juntos, almorcemos juntos y no habrá soledad Platicuemos juntos, disfrutemos juntos, caminemos juntos Comencemos juntos, almorcemos juntos y no habrá soledad Hoy tengo aquí a alguien más, alguien que sí me ama Alguien más, alguien me reclama Alguien más, es mi vida entera Alguien más, una hermosa compañera Alguien más, mi almohada no está sola Alguien más, mi boca está en su aroma Alguien más, ella está en la alcoba Alguien más, ella es mi adoración Alguien más, ella es mi adoración Y ahora si nos bajimos la pachanga, para acá, que la sabe, pues quiero escuchar Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz, hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás habito al amor, y no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero aquí Y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas, jugando a enamorar, te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final, te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal, aunque me haces mal, te quiero aquí Mi corazón es daña de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero aquí Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan, alcanzas y no veas Es que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final, te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Venga por allá arriba, fuerte sentido Y tú Y tú Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan, alcanzas y no veas Te perderás dentro de mis recuerdos Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Dice que a mí no quito, pero es un rombo a mi carrito De eso me impulso delo Él siempre va conmigo donde quiera Voy mi carrito, lo que hace mi compañero Este carrito es mi vida, él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Este carrito es mi vida, él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera ¡Señorita, a la orden, la llevo! No gracias, te estoy esperando al viejo de su nombre ¡No me digas! ¡Qué viejo tan afortunado! ¡Y cómo dice el coro! El viejo del sombrero, ese viejo si es de buenas El viejo del sombrero, para conseguir mujeres El viejo del sombrero, será que tiene secretos El viejo del sombrero, ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero, un sombrero viejano Para tener la competencia, al viejo del sombrero Señorita de mi alma, tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada al viejo del sombrero? Lo que pasa es que un lado está viejo en sobre una pierna Pero tengo un adivinicio, el viejo viene su carrito Y cada vez que pasas el torre conmigo Más de largo se regresa, si me encuentras parada En la puerta me lanzo, pironco y meto malpito Más de largo se regresa, si me encuentras parada En la puerta me lanzo, pironco y meto malpito En el estado del antiguo, me pasa el jaquito y meto malpito En el estado del antiguo, me pasa el jaquito y meto malpito PBook P Yang Y siempre vivo me rienten Pip Pip Cuando el viejo me toca Pip Pip Kitchen Y siempre vivo me rienten Pip Pip Cuando el viejo me toca Pip Pip Que me tiene mañana Con el pipi, con el pipi Con el pipi, con el pipi Me toca el pito Pip Pip Me tiene mañana Con el pipi ¡Riiicooo! Lo que pasa es que un agua cabía cuando vea una pierna hasta un edificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se salga conmigo Pa' de largo se regresa, si me encuentro parada en la puerta me lanzo, mirando y meto malpito Pa' de largo se regresa, si me encuentro parada en la puerta me lanzo, mirando y meto malpito Ha acertado contigo que pasa que quito y meto malpito Siempre vivo bieniente, con el viejo me toca Ya me tiene apañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Te toca el pito, me tiene amañada con el pipí ¡Rico! ¡Feicura! Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se me meten los señores por todos los canales Por todos los canales, 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 canales A ti te gusta tu feicura y todo lo que te demora A ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la bomba y el jazz ¡Agua! ¡Oye! ¡Oye! ¡Arriba esa manito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Agua! ¡Agua! ¿Y dónde está la gente que está contenta esta noche? Ahora en campo que ni tengo, ni necesito Y si necesito, tengo Agua Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le mete la seguida de bordones por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales ¡Ey! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esa abrazura, mi gente! ¡Venga! ¡Agua, mami! ¡Muévalo, muévalo, muévalo! ¡Ajá! Comienza a practicar el drama del amor, el drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y ron, la cumbia salsa y ron Y también debe de gozar la nueva onda, el nuevo sabor Que es ¡Fantástico! ¡Fue! 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 ¡Y que se escuche una bulla! ¡Fue bonito, mi gente! ¡Dios lo bendiga! ¡Gracias papá Dios! ¡Qué sabor! Saludos para la familia Ramos, mesa 38 ¡Muchas gracias! 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 ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué hace si él es tu buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy un alomado, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy un alomado, yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Niña que yo no soy un alomado ¡Aleluya! ¡Dubidubán! 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 Como disfruto a mi gente, cuando siento su sangre caliente Con su ritmo que siempre es ardiente, como quiero yo siempre a mi gente Baila y mi son, que sabros son Como disfruto a mi gente, cuando siento su sangre caliente Con su ritmo que siempre es ardiente, como quiero yo siempre a mi gente Baila y mi son, que sabros son Que vuelo canró, que trae este sol, que vuelo canró, ardiente y sabroso Como disfruto a mi gente, cuando siento su sangre caliente Con su ritmo que siempre es ardiente, como quiero yo siempre a mi gente Baila y mi son, que sabros son Como disfruto a mi gente, cuando siento su sangre caliente Con su ritmo que siempre es ardiente, como quiero yo siempre a mi gente Baila y mi son, que sabros son De mi México lindo al mundo le canto Con su ritmo que siempre es ardiente, como quiero yo siempre a mi gente Con su ritmo que siempre es ardiente, como quiero yo siempre a mi gente Este ritmo sabroso es herencia de los negros Que vaga por todo el mundo su espíritu del sabor Este ritmo sabroso es herencia de los negros Que vaga por todo el mundo su espíritu del sabor En la cumbia sabrosona, que venga la decisión Cuando este ritmo nació Y mi pueblo mexicano, cala, está bailando solo, solo pasas tú Con el sonido del tambor, al raspar la huacharaca Al sonar el acordeón, al repicar el llamador Con el sonido del tambor, al raspar la huacharaca Al sonar el acordeón, al repicar el llamador Con el sonido del tambor, al raspar la huacharaca Este ritmo sabroso es herencia de los negros Que vaga por todo el mundo su espíritu del sabor Este ritmo sabroso es herencia de los negros Que vaga por todo el mundo su espíritu del sabor En la cumbia sabrosona, que venga la decisión Cuando este ritmo nació Y mi pueblo mexicano, cala, está bailando solo, solo pasas tú Con el sonido del tambor, al raspar la huacharaca Al sonar el acordeón, al repicar el llamador Con el sonido del tambor, al raspar la huacharaca Al sonar el acordeón, al repicar el llamador Con el sonido del tambor, al raspar la huacharaca Al sonido del tambor, al raspar la huacharaca Y con uno, con dos, cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro que un parito aire no me interés borracho Sabroso sería morir, bajor es una borrachera Y un negrito colombiano, va a bailar a donde quiera Con cuatro paquetes velar, cantaba la tía María Con cuatro paquetes velar, una media me lleve Con cuatro paquetes velar, que medio resumaría Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Aunque de que se acabó, si hay novela en Palenque Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente ¡Ay! ¡Cuándo o nada! ¿Y cuándo viniste? ¿Y cuándo te vas? Yo vine mañana y me voy a ir ¡Puedo ganar o diablo! ¡Otra vez diciendo la cosa al revés! ¿Al revés? ¡Vamos México! ¡México lindo y querido! ¡Te queremos en Colombia! ¡Hola! Te voy a pedir un favor El día que yo me muera Que me suene la tambora Y una cancha que suena Como estoy bien pobrecita Recomiendo a mi tambor Se lo entreguen con mi pito ¡Soy al dueño de mi amor! Con cuatro paquetes velar, que hasta va la tía María Con cuatro paquetes velar, una media me lleve Con cuatro paquetes velar, que medio resumaría Yo quiero amanecer Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque deje el guacamón Que hay noven en Valenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente ¡No hay en Valenque! ¡Ahí! ¡Opa! ¡Ala! ¡Huevo na! ¿Y cuándo viste? ¿Y cuándo te va? Otra vez Lo vine mañana Y me voy a ir ¡Huevo na los diablos! ¿Otra vez diciendo la cosa al revés? ¡No lo va a hacer compadre! Aquí estamos gozando Te voy a pedir un favor, el día que yo me muera Que me suene la tambora, y una gaisa que se guarda Como soy bien pobrecita, te comiendo mi tambor Se lo entreguen con mi frito, dañando y yo de mi amor Con cuatro pa' que te vela, cantaba la tía María Con cuatro pa' que te vela, una media me lleve Con cuatro pa' que te vela, que me dio Jesús María Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Aunque de que se acabó, que hay novel en Palenque Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente México, reciba un abrazo de parte de la India En el Yara de Colombia, y saludo a la tierra linda de Palenque ¡Valente! ¡Valente! ¡Vuuh! ¡Vaya! ¡Suave! ¡Rico! ¡Homa! ¡Eh, eh! ¡Homa! ¡Eh, eh! ¡Homa! ¡Homa! ¡Arriba México! ¡Eh, eh, eh, eh! Mi negra, venga a bailar la cumbia, badulera Mi negra, venga a bailar la cumbia, badulera Cuando yo bailo esta cumbia me olvido, me da pena Porque tiene esa rosura, la cumbia barulera Bailala, 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 aprietala, caprietala Bailala, 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 bailala Aprietala, caprietala, bailala, bailala ¡No! Mi negra, venga a bailar la cumbia barulera Mi negra, venga a bailar la cumbia barulera Bailemos en el ramal, metiendo cuatro velas Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala Aprietala, caprietala Bailala, bailala ¡México! ¡Agua! Señora Churacía ¡Venga pa' acá! Y desde Panamá ¡Paco Benítez! ¡México! La manager De La Sonora La culpable de que todo esto esté aquí esta noche ¡Venga! ¡Arriba México! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Ahí nada más! ¡Y quiero palmas! ¡El grito de las mujeres! ¡Agua! ¡Por aquí tengo alabotito! ¡Mi negra, venga a bailar la cumbia barulera! ¡Mi negra, venga a bailar la cumbia barulera! Bailemos en el ramal, metiendo cuatro velas Bailemos en el ramal, metiendo cuatro velas ¡Bailala, bailala! ¡Báilala, bailala! ¡Báilala, bailala, bailala! ¡Báilala, bailala, bailala! ¡Báilala, bailala, bailala! ¡Adriétala, ya apriétala! ¡Báilala, bailala! ¡Ipensé a mami! ¡Agua! ¡Y seguimos! Aquí tengo a una gran artista Venga Báilala, báilala Báilala, mi negra Apriétala, que apriétala Báilala, mi negra Báilala, mi negra Apriétala Báilala, mi negra Ahí está tuya barulera Báilala, mi negra Pa' que lo bailes y grites Báilala, mi negra Así no goza mi México Báilala, mi negra En el distrito federal Báilala, mi negra Santa Marta, manda en guía Báilala, mi negra Así no bailas tú Báilala, mi negra Espero que tú y tú y tú Báilala, mi negra Así no goza que se abana Báilala, mi negra Esa es la copia barulera Báilala, mi negra Y ya que estamos pegados Báilala, mi negra Esta sonora miradita Gracias, México Sabor de burlesa Buenas voces Bumba Bumba Báilala, mi negra Báilala, mi negra Báilala, mi negra Báilala, mi negra Por favor, no me vayas a dejar Te pido que tu amor No me vayas a quitar Mira que si te marchas Nada va a ser igual Me quedo con deseos De no volver a amar A ti será mi vida Feliz de verdad Creía que no había nada Que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste Alejarte de mi Mírame triste Ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia De mirarte partir Y de saber que nunca Volveré a amar así De pensar que tu boca No volveré a besar Y saber que tu cuerpo Ya no voy a abrazar Mi vida será triste Mírame triste De verdad Y que tus lindos ojos Ya no podré mirar Quien me iba a decir Que un día sabría de acabar De este tan grande amor Que tu me enseñas Que a dar Raúl Molina Si la buena Ángel Venega Anda Paisano Caballero 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 Diga por favor No me vayas a dejar Te pido que tu amor No me vayas a quitar Mira que si te marchas Nada va a ser igual Me quedo con deseos De no volver a amar Antes era mi vida Muy feliz De verdad Creía que no había nada Que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste Alejarte de mi Mírame triste Ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia De mirarte partir Y de saber Que nunca volveré a amar así De pensar Que tu boca No volveré a besar Y saber Que tu cuerpo Ya no voy a abrazar Mi vida será triste Muy triste De verdad Y que tus lindos ojos Ya no podré mirar Quien me iba a decir Que un día sabría de acabar Este tan grande amor Que tu me enseñas De a dar Opa 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 Así empezamos Gracias Seguimos Tormentas Malditas tormentas No te dio Una confianza Una libertad La que tu merecías Tormentas De celos Derrumbó El fin Cabo Amor Que te abría Celos Que grandes son mis celos Lo Fuertes son mis celos Qué bienes son mis celos Celos que castigan Celos que aniquilan A mi corazón Celos Que grandes son mis celos Los fuertes son mis celos Qué bienes son mis celos Celos que castigan Celos que aniquilan A mi corazón No quería que nadie te viera No quería que con nadie viviera No podrías salir a la calle Nunca usarías Urapa Tus cabezas Música Celos que grandes son mis celos, que fuertes son mis celos, que débiles son mis celos, celos que castigan, celos que aniquilan a mi corazón Celos que grandes son mis celos, que fuertes son mis celos, que débiles son mis celos, celos que castigan, celos que aniquilan a mi corazón No quería que nadie te viera, no quería que con él vivieras No podrías salir a la calle, nunca usarías cosas estables Estoy en una chocita muy oscura y muy solita, mis celos me alejarán Mi amor no regresará, mi amor no regresará, mi amor no regresará A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y tarzana en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso y la mueve el pato donar Cuando se mira al espejo, hay que mover la colita, el mismo de esta canción Para que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita Al ritmo de la cumbia y moviendo la colita, buena sonora A ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita Y se mueve la sirena y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita Y usted quisiera para moverla, no ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda, mover la colita es popular Izquierda, derecha, izquierda, derecha y fiel A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita Así que espera para moverla, no ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda, mover la colita es popular Izquierda, derecha, izquierda, derecha y fiel Música Música Amame, quiere ver, sin ti no puedo vivir Enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irás Amame, quiere ver, sin ti no puedo vivir Enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irás Música Yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te quiero Si tu cariño no es sincero, verdadero Traicionera, mentirosa Yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te quiero Si tu cariño no es sincero, verdadero Traicionera, mentirosa Amame, quiere ver, sin ti no puedo vivir Enamorado estoy de ti, enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irás Yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te quiero Si tu cariño no es sincero, verdadero Traicionera, mentirosa Yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te quiero Si tu cariño no es sincero, verdadero Traicionera, mentirosa Y nos despedimos con esto, dice En la historia tan triste que vivo Me desespero, me desespero y me siento confundido Es que no tengo que encontrar en minutos este corazón Dime enloquezco, si es que no te tengo Me siento raro y a través del tiempo Sigo esperando que de veces sea miedo y tan querido No hay primavera Desconsolado y extraño con pelo Con labios y dos hojas son negros Tu propia forma de mirar tu sonrisa que me conquistó No hay primavera Que de veces sea miedo y tenía que decirte Que soy tu khácождia que dejaron la ropa Que duele a través del tiempo que ha dejado en mi corazón Que se muere por ti, si tú no estás amor Si no vuelves a amar, te muere mi corazón ¡Jocicito! ¡Jocic! ¡Ay, Mallorca! Me encontró un lado y extraño tu pelo Tu rojo labio y dos ojos negros Tu luz de forma de mirar, tu sonrisa que me conquistó Desesperado veo correr el tiempo Que corre un lado junto a tus recuerdos Y dentro del mundo yo sigo esperando que llegue su amor No hay primavera de esta gente que te asiste El sol no sale y antes secaron la rosa Que tú cantaste y antes se demostra que ¡Vamos a cantar a que se escuche! ¡A morirte! Que se muere por ti, tú no ¡Jocic! 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 ¡Ay, primavera de esta gente que te asiste! El sol no sale y antes secaron la rosa Que tú cantaste y antes de encontrar ¡Jocic! 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 Que se muere por ti, tú no ¡Jocic! 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 ¡ ¡Hasta pronto! ¡Bienvenida! ¡Gracias! Y esto es... El único... ¿Quién? ¡Chihuahua! ¡Gracias! ¡Gracias! Señor presidente, Aarón Bonilla, Paulino Y el señor esposa, Ester Aguilar Tirado ¡Gracias! Buenas noches, buenas noches, así empezamos Esto es para ustedes, disfrútenlo ¡Lamento! ¿Qué? ¡Chihuahua! ¡Y ya va! ¡Ay, hombre! ¡Sabajo! ¡Sabajo! Poquita mentirosa, ladrona del amor ¡Evuélveme mi corazón! Poquita mentirosa, ladrona del amor ¡Evuélveme mi corazón! Poquita mentirosa, ladrona del amor 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 ¡Evuélveme mi corazón! ¡Evuélveme mi corazón! ¡Evuélveme mi corazón! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ay, hombre! Poquita mentirosa, ladrona del amor Poquita mentirosa, ladrona del amor ¡Ay, hombre! Coquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón Coquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón Dicen que tú eres, que de amor por mí te moriré Dicen que tú eres, que soy un tonto que te crees Coquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón Vaya, vaya, vaya mami Coquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón Coquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón ¡Gracias por ver! Quiero volver a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor Quiero volver a besar tus labios Como no te olvides de ti Debería volver a olvidarte Todo te recuerdas en todas partes Y dice... Si en una rosa estás tú Sin ganas de respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Rezando la cruz estás tú Rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y te traveste aquí en mi corazón ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y tu sangre corre por mis venas Y yo me siento Desestrébese En tranquilos Y grito mujeres Y nos ayudan a cantar ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Colunice! ¡Colunice! Y te voy a olvidar Debería olvidarte Debería olvidarte Debería olvidarte Debería olvidarte En todas partes Si en una rosa Y es una rosa Y en una rosa Sin ganas de respirar Debería olvidar Te voy a olvidar Y oye Y besando la cruz Rezando la oración Si en una rosa estás tú, que cada vez mirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando el oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Los Ángeles, Azules y Maná ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cogido! ¡Juan! ¡Juanito López! ¡Felices que en el hijo! Todo es tan perfecto en su alrededor La luna, las estrellas iluminan amor Había buscado tanto y podré encontrar el amor Había buscado tanto y podré encontrar un verdadero y sincero amor Y es que tu, tu amor, te salve y me desespero Y es que si yo muero y en ti me desespero Haría solo imposible por tu amor Porque tu, tu amor, te salve y me desespero Y es que si yo muero y en ti me desespero Haría solo imposible por tu amor Tu amor será algo duro de conquistar Tu amor será algo duro de conquistar Tu amor será tan difícil de conquistar Chico Y tus camarones chico Antes de llegar, la cura está oscura Todo es un perfecho a nuestro alrededor La luna y las estrellas se iluminan amor Había buscado tanto sin poder encontrar el amor Había buscado tanto sin poder encontrar un verdadero y sincero amor Y es que tu, tu amor, te salve y me desespero Y es que si yo muero y en ti me desespero Haría solo imposible por tu amor Porque tu, tu amor, te salve y me desespero Y es que si yo muero y en ti me desespero Haría solo imposible por tu amor Tu amor Tu amor será Algo modo de conquistar Tu amor será Algo modo de conquistar Algo modo de conquistar Tu amor será Algo modo de conquistar Tu amor será Algo modo de conquistar No puedo negar en la que tu calor Tu amor será No quiero tenerte a mi lado, amor Tu amor será Tu amor será No quiero tenerte por siempre en mi corazón Por tu amor será Y me desespero quizá No puedo ver los ritmos y sabores Y por eso no la luz Hasta que me da lleno de los ojos Y por eso no la luz Y por eso no la luz Y la gente de Ramones Y por eso no la luz 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 Música 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 Hoy dio mi vuelta, te dejo a cantar Mi alegría, que te encuentre ya ¡Gracias! Música Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que ponernos cuantos ¡Es claro! Mira que vamos a pelear Te tienes que ponernos cuantos ¡Es claro! Mira que vamos a pelear No te vayas a conocer con tus caricias Y me vayas a decir ¡Mamita linda! No me vayas a engañar con tus cintitas Y me vayas a creer una bobita Y mejor te vas No sé si qué Mejor te vas Mejor te vas ¡Para la porra! Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas ¡Para la porra! Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más O sea, tú crees Tú crees que si tú me corres No hay quien me recoja ya Mira, ahí va Se me puede recoger Y yo me voy con ella Con ella Con ella Con él Con él Con él Son todos No les conviene Y les están diciendo Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Pero tienes que ponernos guantes ¡Pues claro! Mira que vamos a pelear ¡Pues claro! Tienes que ponernos guantes ¡Pues claro! Mira que vamos a pelear Yo trabajo Luchando cada día Pa' comprarte la ropa y la comida Y disfrutas con otra por la calle Si me jueza Dándote buena vida ¡Ay! Mejor te vas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Sí, señor? Mejor te vas ¡Para la porra! Me corté la Me corté la Pero yo sí Me corté la ¡Para la porra! Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelve más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelve más ¿Sabes qué pasa? ¿Ya viste que todos son iguales? Todos son iguales ¡Pues claro! Por eso no me gusta ¡Pues claro! Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelve más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelve más ¿Sabes qué, Villaflores? ¡Nos vamos de viaje! ¡Con la jornada de la dinamita! Saca la maleta Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales ¿Por dónde? Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gusta la película ¡Ay, ay, ay! Y todo lo que está de monda A ti te gusta la rumba El baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la bomba y el jazz ¡Uh! La parabólica ¡Ajúdame! La parabólica Y cómo gozan todas las mamacitas Ahí ¡Ay con mi gente bella! Y la sonora dinámica Ahora en campo señores Porque ni tengo ni necesito Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Y como le gusta a la niña La parabólica, la parabólica El baile de la parabólica Con la sonora dinamita De Lucarcaí Y Elsa López Ponte a practicar el drama del amor El drama del amor Debe de bailar la cumbia salsa y rock La cumbia salsa y rock Y también de de gozar La nueva onda El nuevo sabor Que es Fantástico La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica ¡Suscríbete al canal! 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 Me has llegado a una basura Eres una bonita niña Una bonita joven Una bonita chica Una bonita niña Que alimentas tanto el amor Con un detalle, con un te quiero Que alimentas tanto el amor Con un detalle, con un te quiero Zapatillas, grigueros Unas bonitas medias Un tal sol, baby doll Con un perfume de parís Y en un mariachi tu canción Con un perfume de parís Y en un mariachi tu canción Chica atrevida ¿Dónde estás amor? ¿Cuánto te extraña Ya mi habitación? Quiero besar Tus labios de una vez Quiero Tu cuerpo una y otra vez ¿Dónde estás amor? ¿Qué te extraña aquí en mi habitación? ¿Dónde estás amor? Tu bile está en el tocador ¿Dónde estás amor? Tus ligueros están en el buró ¿Dónde estás amor? Tu perfume está en tu ropa interior Eres una bonita niña Una bonita joven Una bonita chica Una bonita niña Que alimentas Que alimentas tanto el amor Con un detalle Con un te quiero Que alimentas tanto el amor Con un detalle Con un te quiero Zapatillas, grigueros Unas bonitas medias Un sensual Baby doll Con un perfume Con un perfume de París Y en un mariachi Tu canción Con un perfume de París Y en un mariachi Tu canción Chica atrevida ¿Dónde estás amor? ¿Cuánto te extraña Ya mi habitación? Quiero besar Tus labios de una vez Quiero tu cuerpo Una y otra vez ¿Dónde estás amor? ¿Qué te extraña aquí mi habitación? ¿Dónde estás amor? Tu bilé está en el tocador ¿Dónde estás amor? Tus ligueros están en el buró Tu perfume está en tu ropa interior Con un perfume en el calor Del juicio Pero pueden estar en tu asiento Con un perfume Tú tienes que tror Tu trumadı Esto productivamente Con un perfume D маг Acho Te dejar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.